Primero entendamos qué es el grupo Wagner. El grupo Wagner en Rusia se refiere a una organización paramilitar privada conocida como la Compañía Militar Privada, CMP Wagner. Esta organización ha estado vinculada a la Federación Rusa y ha estado involucrada en conflictos armados en diversas partes del mundo, particularmente en Ucrania y Siria. Aunque oficialmente no está afiliado al gobierno ruso, se cree que tiene vínculos cercanos con el Kremlin y ha sido utilizado en varias ocasiones para llevar a cabo misiones militares en regiones en las que Rusia tiene intereses estratégicos. La organización lleva el nombre del famoso compositor alemán Richard Wagner como no tiene ninguna relación con él ni con su música. El nombre parece haber sido elegido como un pseudónimo o alias. El grupo Wagner ha sido objeto de controversia debido a sus operaciones en conflictos internacionales y su naturaleza opaca. A menudo se le acusa de cometer abusos contra los derechos humanos y de participar en operaciones militares no reconocidas oficialmente por el gobierno ruso. Su presencia en conflictos como el de Ucrania y Siria ha generado preocupaciones y tensiones en la comunidad internacional. Se tiene casi por seguro que Wagner dirige actualmente a 50 mil combatientes en Ucrania. No obstante, la cifra de soldados proporcionada por Prigoyen en junio fue de aproximadamente 25 mil, ya que se estima que unos 20 mil fallecieron durante el actual conflicto. Aunque su existencia legal es incierta, debido a las leyes rusas ha sido asociado con el neonazismo y la extrema derecha. Wagner adquirió notoriedad internacional durante la guerra del Donbass en Ucrania, donde apoyó a las fuerzas separatistas. Además, se ha reportado su participación en otros conflictos globales, como en Siria, Libia, la República Centroafricana y Mali. ¿Quién era Evgeny Prigoyen? Evgeny Prigoyen fue un empresario que ha ganado notoriedad debido a su conexión con el gobierno ruso y su papel en la creación y supervisión de varias empresas y organizaciones, incluida la compañía militar privada Wagner que mencioné anteriormente. Prigoyen ha sido descrito como un empresario cercano al presidente ruso Vladimir Putin y a menudo se le ha llamado el chef de Putin debido a su pasado como dueño de una empresa de catering. A lo largo de los años Prigoyen ha estado involucrado en una serie de proyectos empresariales que han tenido contratos gubernamentales en Rusia, incluyendo la provisión de servicios de catering para el ejército ruso. En 2012 recibió un contrato para suministrar comidas al ejército ruso por valor de 1.200 millones de dólares en un año. Sin embargo, Prigoyen es más conocido por su papel en la creación de la CMP Wagner. Además de su participación en el sector militar privado, Prigoyen también ha sido asociado con la industria de la información y la desinformación en línea. Se le ha acusado de financiar la llamada Fábrica de Troles de Internet de San Petersburgo. Una organización que se dedica a difundir propaganda y desinformación en línea para influir en la opinión pública en Rusia y en otros lugares. Es importante destacar que Evgeny Prigoyen fue una figura controvertida y que ha sido objeto de sanciones por parte de varios gobiernos occidentales debido a sus actividades y conexiones. Su relación con el gobierno ruso y sus actividades empresariales han generado una serie de debates y preocupaciones en la comunidad internacional. Prigoyen negó repetidamente tener vínculos con el grupo Wagner, pero durante la invasión rusa de 2022 viajó a Ucrania para supervisar los progresos del grupo y fue fotografiado en primera línea vistiendo uniforme militar junto al miembro de la Duma rusa Vitaly Milonov. En septiembre de 2022 dijo que había fundado Wagner en 2014 para proteger a los rusos cuando comenzó el genocidio de la población rusa de Donbass. La insurrección El 23 de junio de 2023, el grupo Wagner se involucró en un conflicto con las Fuerzas Armadas de Rusia debido a un creciente desacuerdo entre Prigoyen y el Ministerio de Defensa ruso. Prigoyen justificó el alzamiento como una respuesta a lo que consideraba un ataque a sus fuerzas por parte del mencionado ministerio. Desestimó la versión del gobierno ruso sobre la intervención en Ucrania. Responsabilizó al ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu por las fallas militares y lo acusó de dirigir la guerra en beneficio de élites rusas. Las tropas a cargo de Prigoyen se hicieron con el control de la ciudad de Rostov del Don, una localidad con una importante base militar, e informaron de avances hacia Voronezh, después hacia Lipetsk, con Moscú como destino final. En respuesta, el Servicio Federal de Seguridad abrió un caso criminal contra Prigoyen por provocar un alzamiento armado. En un discurso televisado, el presidente Putin calificó las acciones de Wagner como traición y juró aplastar la rebelión. Putin instó a los miembros de las fuerzas de Wagner que, bajo engaño o amenazas, se habían visto envueltos en un acto criminal, empujados hacia un delito grave. Tras negociar un acuerdo con el presidente belorruso Alexander Lukashenko, Prigoyen acordó retirarse de Rostov del Don, donde es exiliado en Minsk. Repercusiones La decisión de retirarse generó cierto malestar entre algunos sectores de Wagner. Criticaron a Prigoyen acusándolo de ser un político como cualquier otro y de arrastrar a gran número de mercenarios en su camino hacia la rebelión. En conclusión, el motín de Prigoyen transcurrió rápidamente y sin obtener resultados significativos inmediatos, pero reveló las vulnerabilidades del Kremlin. Las acciones de los llamados wagnerianos evidenciaron las carencias de las fuerzas rusas en múltiples áreas de retaguardia. Este tiene un impacto negativo especialmente en la moral del personal ruso, lo destacado en Ucrania, empeorándola aún más. POSIBLE DESMANTELAMIENTO Si bien no ha trascendido el acuerdo que terminó la rebelión, el Kremlin indicó que aquellos contratistas que no se unieron al motín podrían haberse integrado al ejército regular, lo que podría desmantelar a Wagner en Rusia. Este era un objetivo deseado por el ministro de defensa ruso Sergei Shoigu, con quien Prigoyen había competido durante mucho tiempo. Shoigu impulsó las regulaciones para que estos regimientos de voluntarios se integrasen al ejército, un movimiento que causó el alzamiento de Prigoyen. Ahora se desconoce el futuro de la empresa en países como Sudán, Libia, Mali o la República Centroafricana, donde los Wagner trabajan para regímenes pro Moscú y defienden intereses rusos en empresas y minas. Una actividad ciertamente muy lucrativa para el líder Prigoyen. Fallecimiento El 23 de agosto de 2023, un avión de negocios en Breyer Legacy 600 se estrelló cerca de Kuzhenkino, en el Oblast de Tver, a unos 100 kilómetros al norte de su punto de partida en Moscú. Entre las 10 víctimas se encontraban Evgeny Prigoyen, Dmitry Utkin y Valery Chikalov, figuras clave del grupo Wagner. El accidente provocó especulaciones sobre la posibilidad de que el avión fuera destruido por orden del presidente ruso Vladimir Putin después de que Prigoyen liderara la rebelión del grupo Wagner dos meses antes. Los datos de Flightradar 24 mostraron que el avión experimentó variaciones inusuales de altitud poco antes de estrellarse. Las pruebas visuales sugerían un fallo estructural de la aeronave. Los servicios de inteligencia occidentales informaron de que la causa probable del accidente fue una explosión. La aeronave fabricada por la empresa brasileña Embraer había estado asociada a Prigoyen desde 2018. Si bien las fuentes oficiales rusas restaron importancia al accidente, algunas agencias de inteligencia y líderes internacionales sugirieron que se trataba de un asesinato por motivos políticos. Las críticas previas de Prigoyen al Ministerio de Defensa ruso y la rebelión abierta contra las fuerzas estatales rusas se citaron como posibles motivaciones para el juego sucio. Los fallecimientos de Prigoyen, Utkin y Chikalov son algunas de las varias muertes repentinas de funcionarios rusos desde 2022 consideradas sospechosas. Prigoyen era un confidente cercano del presidente ruso Vladimir Putin y llegó a decir que las razones de la invasión eran mentiras. El día del accidente se informó de que Prigoyen acababa de regresar de un viaje a África. Un video póstumo de Prigoyen que se cree que fue filmado días antes de su muerte lo mostraba reconociendo amenazas contra su vida. El Embraer L1600 siniestrado fue fabricado en 2007 por el fabricante brasileño Embraer. Originalmente fue registrado en Eslovenia y luego cambió de operador varias veces. Se informó que fue vendida al grupo Wagner en septiembre de 2020 y transferida al registro de aeronaves rusas. Se cree que la aeronave transportó a Prigoyen a Bielorrusia tras la rebelión del grupo Wagner. Cuando se le preguntó sobre el estado del avión Embraer dijo que no había prestado servicios de apoyo para el avión desde 2019, citando el cumplimiento de las sanciones. No hay constancia de que ningún Legacy 600 de los que se construyeron unos 300 antes de que cesara la producción en 2020 sufriera un accidente debido a un fallo mecánico. Investigación Tras el accidente se recuperaron los restos de las 10 personas y se trasladaron a Tver para su examen. El resto del material biológico se trasladó a Moscú. Según los informes, las autoridades también recuperaron el teléfono de Prigoyen en lugar del accidente. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil, donde se fabricó el avión, ofreció ayuda al Comité Internacional de Aviación de Rusia. Rusia declinó la oferta el 29 de agosto por tratarse de un vuelo nacional, lo que significaba que Rusia no estaba obligada a cumplir las normas internacionales y dejó el asunto en manos del Comité de Investigación Ruso. Efecto en el Grupo Wagner El Instituto para el Estudio de la Guerra estimó que eliminaciones selectivas acabarían por eliminar al Grupo Wagner como amenaza sustancial para Putin. Poco antes del accidente aéreo, Redut, un grupo militar privado ruso rival, comenzó a prepararse para entrar en África, centrando sus esfuerzos de reclutamiento en esta zona. A historia se encontró mensajes en las redes sociales instando a la gente a unirse a Redut con este mensaje. Wagner está en el pasado. Si de verdad te interesa trabajar en África, el Ministerio de Defensa y la PMC Redut es tu elección. El 25 de agosto, el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, que medió en un acuerdo entre Putin y Prigoyen para trasladar las fuerzas de Wagner a Bielorrusia a cambio de poner fin a la rebelión del Grupo Wagner, anunció que el grupo se iría en el país y negó las informaciones sobre su marcha. Reacciones En Vremia, el noticiero estrella del Canal 1 controlado por el Estado, la cobertura de la catástrofe, se limitó a un reportaje de 30 segundos. Otros medios de comunicación estatales informaron escasamente sobre el incidente, expresando la versión oficial de violación de los procedimientos de seguridad de vuelo. La zona gris declaró a Prigoyen héroe y patriota y afirmó que había muerto a manos de personas no identificadas a las que calificó de traidores a Rusia. Aparecieron otros memoriales improvisados en Moscú, Novosibirsk y Rostov del Don que fue ocupada por Prigoyen y sus fuerzas durante la rebelión del Grupo Wagner. El 24 de agosto, Putin emitió un comunicado en el que calificaba a Prigoyen de persona con un destino complicado y añadía que cometió algunos errores graves en la vida, pero también logró resultados necesarios. El 25 de agosto, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Pyskov, techo de absoluta mentira las especulaciones sobre la culpabilidad de Putin en el accidente y afirmó posteriormente que no se descartaba la posibilidad de que el accidente hubiera sido premeditado. Una encuesta realizada por Alexey Viníkdiktov, exdirector de la emisora de radio Echo de Moscú, reveló que el 60% de los encuestados creía que el avión de Prigoyen había sido derribado o que había explotado a bordo y el 17% creía que había significado su propia muerte. Sólo el 1% creía que fue un accidente. El 29 de agosto, Prigoyen fue enterrado junto a su padre en una ceremonia privada en el cementerio Pakovsky de San Petersburgo. Putin no asistió al funeral. Impacto internacional En respuesta a la noticia de la muerte de Prigoyen, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, declararon que el incidente no les había sorprendido. Biden añadió, no hay mucho que ocurra en Rusia en lo que Putin no esté detrás, pero no sé lo suficiente como para conocer la respuesta. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko declaró que no podía imaginar que Putin fuera responsable de la muerte de Prigoyen y calificó de demasiado brusco y poco profesional una supuesta eliminación. En este video hemos cubierto quién fue el hombre detrás del famoso grupo Wagner. Por favor, si te gustó este video, dale like, compártelo en las redes sociales, suscríbete a mi canal porque acá vamos a hablar más sobre lo que está pasando actualmente en Rusia. Soy Sabina Azul, muchas gracias por ver este video conmigo y nos vamos a ver muy pronto. Chao.